Música Gota por gota la lluvia todo lo bota Desde el ciclo venidero hasta la fecha más remota Mantiene vivo a cada ser de este planeta De no ser por esas nubes, ni setas, ni letras Quiero que sepas que la gente va deprisa Viviendo más del mañana y evaluando donde pisa Menos sonrisas forman parte del sistema La autoestima general haciendo filas desespera Después me alega que tiene infinita pega Que por qué el amor no llega, que por qué viven problemas Dejar de lema será el próximo legado Ser amiga del silencio que es mi mejor aliado Es el sonar de tu ser al rozar Cuando te dejas llevar al lugar que te da seguridad Una vez en la luna me encontré, me perdí y crecí Para volverme a encontrar Paso das, paso doy, nos podemos recordar La otra vez en mi mente navegué Y en el mar muerto estaba lo que fui a buscar No importó lo mucho que se luchó Sobre piedras resfalosas mi suerte resucitó Para el alma aproximar a la realidad En el abismo apresurada deten tu aura admirar De recitar y de anclar el alma De aprender a soltar y sentir la calma De amar el oír y mirar mis palmas Las mismas manos tienen que dar más Una gota perfora la roca No por su fuerza Sino por su constancia Confusas palabras que te quitan la calma Susurraban faltas de experiencia con olor a farra Narra amaneceres, lujuyosos, faltas de placeres Seductores besos en miradas que no valen nada Serenando a esos seres ambiciosos de poderes Lamentables convicciones, invisiones literarias Revolucionarias, ínfimas, personas reservadas En doctrinas temerarias como arañas Finas sensaciones que nadie las calla Vaya a contarme la historia de la vecina Que decía la marea está vacía Y en su voz percibía la esperanza hasta que avance Si el vuelo ajeno sobrevuela en el medio de la noche Beso el suelo lleno de la buena verdad que abroché Pasan nubes y los vientos, mar adentro Pensando en un ciclo abierto que el sueño completé De haber pensado en soles que con líneas rectas Conectan patrones, colores, como dulce desnectar Alivia mis dolores, más infinitos gestos Alinean sus acciones, ponen vino, ponen pan Ponen más de lo dicho, disimula el hecho de cavar Tu propio nicho pa' enterrar lo imperdonable Será mejor que hablen los consejos que escuchaste Pero que nunca aplicaste De recitar y de anclar el alma De aprender a soltar y sentir la calma De amar el oír y mirar mis palmas Las mismas manos tienen que dar más De amar el oír y mirar mis palmas